Y a propósito de las lluvias que han estado cayendo en los últimos días en gran parte del país, pues el director del Área 4 de Salud Pública en el Gran Santo Domingo, el doctor Jesús Suardí, informó que tras esta situación se han reportado al menos 30 casos de dengue en comunidades a orillas del río Osama. La lluvia mayormente sí puede aumentar el dengue, la dicteria y la letopira, pero nosotros independientemente de que haya lluvia, no, nos mantenemos fumigando, orientando, dando abaste que es un antilarbicida para evitar la reproducción del dengue y nos mantenemos en alerta para estas enfermedades virales transmitidas por vectores y roedores.